Te estoy amando loca, Menchi, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me vete, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me vete, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me acontenso, si me acontenso Hazme tan sencillo, quédame a beso La y, la y, la y, la y, la y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!